Muchas gracias a todos ustedes por hacer este frente. Yo creo que el EFU es lo ideal y yo he venido diciendo eso por muchos años porque así como Figueredo mencionó, yo también trabajé por muchos años con los líderes actuales o que dicen ser líderes. Entonces queremos, yo sé que todos ustedes tienen las mismas inquietudes de llevar a cabo una campaña limpia, un frente limpio a donde beneficiemos nuestra comunidad. Y para cerrar, le quería decir que como yo he estado en muchas entidades, sé cómo funciona y yo sé que usted tenía la inquietud del Community Board, los concejales tienen la potestad de poner y sacar. Y yo estuviera ahí liderando muchas cosas y como veían que yo tenía tanta fuerza en el Community Board, me sacaron. Entonces así sucede. El Forum President y el concejal son lo que refieren a la persona. Entonces cuando ven que una persona tiene un liderazgo y muchos seguidores, ¿qué es lo que hay que hacer? Cortar el agua y la luz, como dicen en dominicano, ¿verdad? Entonces quería dejarles saber eso y yo estoy muy emocionada. Quiero que sigamos este diálogo. Yo ahora me tengo que ir. Si me tienen que preguntar algo, me tienen que decir algo. Ok. Algo que no se ha entendido aparentemente aquí ha sido lo siguiente. Nosotros como club que se está formando, que se está formando en este momento como club político, ¿verdad? Pero sería también un par. ¿No es el detalle ese? No, pero quería correrle demasiado. La idea y el concepto. Y lo voy a llevar a hacer una posición de un minuto. Es que Nueva York, de los Estados Unidos, es una idea. La idea es de formar un par que pueda permitir recoger dinero. Es un político, es un partido político que se crea para recoger dinero para candidatos o para candidaturas. La idea es no limitar el proceso de nosotros para recoger dinero al nombre de la comunidad para muchas candidaturas al mismo tiempo. O específicamente, si nosotros pudiéramos decir, vamos a conseguir el Senado del Estado. Entonces nosotros conseguiremos dinero para ese candidato. Pero también vamos a dar clases, clases de política, clases de ética, que es muy importante aquí. Clases de proyectos, clases de trabajo que hay que hacer en la comunidad. ¿Para qué? Para asegurarnos, primero, que las personas que vayan a correr tengan todos un camino amable. Computadora con el censo, computadora con las leyes, computadora con las leyes constitucionales. Cuando hablamos del Congreso para el Pando Militario, estamos hablando también de metalística, estamos hablando del censo en general, estamos hablando de la Suprema Corte, estamos hablando de la Constitución de los Estados Unidos. Cualquier grupo que se vaya a interesar dentro de eso, tiene que familiarizarse con todo lo que tenga que ver con ello. Esa es la función de nosotros, es asegurar que cada miembro de este grupo, no importa quien sea, tenga el conocimiento necesario para representar a la comunidad. La lengua es decir por algo muy importante, es muy importante. Yo tuve una conversación con Miguel Martínez una vez, y lo digo solamente para, no para traerlo abajo, sino para reflexionar sobre lo que íbamos a aprender. Y me dijo Miguel, que es un grupo, que era un despilio, no era un propio. Entonces ella me decía, que Miguel era una persona que estaba en una posición, no tenía claro lo que era una de los propios. Entonces, a ese nivel, en esa posición, hablando de esa naturaleza, nosotros entendemos que a veces la persona llega y hace ningún conocimiento de lo que tiene que saber, de lo más importante que tiene que saber. Entonces entendemos por qué Miguel pudo cometer esos errores, porque no tenía una idea clara de lo que era una organización sin fin de derrubo, y de las dificultades que iba a enfrentar en todo este proceso. Y de eso estamos tratando de hacer aquí. Esto va a ser un partido político, sí, porque también va a ser un valor de enseñanza, de trabajo, de concentración, de lacción en la que tenemos la sociedad de la comunidad. Esto es muy importante. No Dominicano. No Dominicano. No Dominicano. No Dominicano. Es un partido político general. La gran mayoría que está aquí en Dominicana Porque es un partido político Hay que aceptar Hay que ser abierto Pero muy importante De algo que Fidereo Hablamos sobre Cuando se forma Un tipo De organización como esta Que nosotros apoyamos Un gobernador Tenemos cuatro años Tenemos cuatro años Vigentes como partido político O sea, nosotros vamos a la línea Si nosotros cogemos 40 de los mismos Como partido Ya tenemos el derecho A llevar senadores Diputados, lo que sea Con una línea propia O sea, cuando vamos a la surla Este pacto ya tiene una línea propia Con los líderes de independencia Como lo que es todo Lo que nosotros vamos a hacer Es a innovar A crear Un espacio Donde un dominicano O un extranjero Y otra área de la ciudad no importa Necesite una línea Para correr Nosotros lo vamos a hacer Nosotros lo vamos a hacer Por cuatro años O sea Si nosotros apoyamos A Julián O a Juan Y cogemos 40 de los mismos Claro, yo voy a coger Un millón de picos Ya nosotros estamos Y cuatro años A nivel del Estado de Bajor De China Y de Bajor O lo que sea Nosotros podemos Tocar una línea política Eso significa Cientos y cientos Millones de dólares Para la política Y millones de dólares Yo no No los pesos No los pesos Millones de dólares O sea Si se abre esa línea Ya por ley A nosotros Tienen una cuota Del partido Que a los millones de dólares Hay que darse a nosotros Igual que otro partido Entonces Si nosotros queremos Apoyar Un nuevo en la zona En Cien Ya se junta La directiva Pues ya hace un foro Invitamos a los A las personas Que van a correr Que el equipo Que sea más Combiado por nosotros Y si ese gana Tenemos cuatro años O sea Tenemos el poder político Donde se va a respetar Los derechos Del ciudadano Que percibe A la zona 30 segundos Yo le prometo en 30 Para cada uno Los candidatos Había Un punto Acabando Recuerden Que es un club Demócrata Es un club Exacto No un partido 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 Yo quisiera Que los candidatos Perdón Es que tengo que hablar Algo Que se sienten Todos juntos Para la foto Porque el tiempo Premio Yo me tengo que ir Oigan señores 30 segundos Todo un club demócrata Incluso tiene un nombre Sugerido ¿Cómo se llama? New York United Democrats Esa es una idea Que hay Que se pensó Puede cambiarse Y de ahí Lo que se dice Un grupo Que se empodera Que se empodera Que se empodera Es hacer un pacalado ¿Entiendes? Puede ser un club demócrata Que se empodera Va a aceptar Mierda De Queen De Brooklyn Porque se llama New York United Democrats Esa es la idea Que hay hasta ahora Obviamente Yo dije al principio Un compañero Aquí En Antigua Que Lo que estamos aquí Si estamos de acuerdo No sé Por una reunión Que puede ser Hasta por teléfono Nosotros podemos caminar Con Antigua Con los clubes Ya Contigo Con Spain Con Cleopin Es decir Con Judea Que está necesitada De apoyo Y quiere pertencer A este club Porque nosotros No es un club Bello Y que hay otro Camillado También ¿Cómo se llama? Delbrón En True Joshua Sierra Sierra También es la misma Intensión Es para que estemos Claros Yo estoy disponible Yo doy el primer paso Me inscribí Esperamos Que en una segunda reunión A Ponque Más privada Ya A piensemos Un poco más Lo que se llama el club Veamos las actividades Que el antiguo lo piense Que el tú lo piense Que el tú lo piense Que el tú lo piense Que todos lo pensemos Pero tenemos que estar claro De esto ¿Entienden? Estamos dispuestos A caminar contigo Y que nadie No es cierto Eso no importa Y caminar Todo lo que está bien Desde ya Es fortalecer Es fortalecer Hacer el club Traer más miembros Regalaboz Hacerlo público En el club Que existe Un club De esta segunda Comunidad Porque es la gran noticia De la comunidad Dominicana Se une El primero dominicano De Nueva York Y también Tiene una apertura A otras comunidades Que entren ¿Se entendió? ¿Verdad? Entonces Estaba mencionar Que esto es un club Demócrata dominicano No, no, no No es dominicano Pepe Esto es un club Para la mayoría Como dijo anteriormente Político Pero no es un club Dominicano Pero no es un club dominicano Un club Se llama New York Se llama New York United United Demba NYUD NYUD Facundo Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Digo A nombre de Luis Jiménez De noticias Señores Lo